Me he encontrado una bolsa con dinero, con billetes de 5.000 pesetas. ¿Tú crees que ese dinero me trae algún mensaje? En el Banco de España se puede cambiar de por vida. Vamos a ver, esto es muy sencillo, Luz. Hay que evitar ir a Hacienda y para eso necesitas colaboradores. Esto que tú estás contándome es muy legal. Nadie dice de esto ni una palabra. Totalmente, un secreto entre los cinco. Hagamos un pacto de silencio. Prometo no decir ni media a nadie. 20 millones de pesetas en billetes de las adiguas. Prometo no decir ni media a nadie. ¿Sabes que una amiga mía se encontró el otro día 20 millones de pesetas en el sur? De lo que he visto y he oído hoy aquí. El caso es que mi amiga Luz se ha encontrado 20 millones de pesetas. De lo que he visto y he oído hoy aquí. Ah, no, no me ha pasado eso. Lo prometo. Lo prometo. Yo también. Tú no lo debías saber nadie. ¿A quién se lo habéis dicho? A nadie. ¿Quién eres? Bueno, me llamo Valentín. Ahora también es mi depiladora. Pero tú a quién conoces la prensa rosa. En septiembre se decide mi vida entera. ¿Qué va a decir en hacienda? Si es que ese dinero es de todos. Hostia, espera. ¡Date quieta! Tira, tira. Bien, llega, bien. Yo tengo sueños premonitorios. Estás totalmente segura de que nadie debió coger la bolsa por el dinero. Que sí, que sí. Tengo los horribles. Y no nos podemos volver a ver. Como siempre, el dinero es el que decide. Además, al ser pesetas, es una moneda de doble caja. Si a mí me preguntarán cuándo empieza el año, yo diría que en septiembre. ¿Quién coño es esta gente y por qué tienen este dinero? Muchas gracias a todos.